Los éxitos de venta de los años 60 fueron casi exclusivamente novelas escritas por mujeres. Con óptica femenina lograron atrapar la atención de las lectoras, que son en general tradicionalmente noveleras, pero no solo a ellas, también a un público lector en general. Un ejemplo notable de éxito de crítica y de público fue la primera novela, publicada en 1972, de la novata Martha Lynch. La novela se llamó La alfombra roja y cuenta la historia de un político y su avance inescrupuloso hasta llegar a la presidencia. Los temas políticos le interesaban mucho a Martha Lynch y de alguna manera fueron la constante en su obra. La novela siguiente se llamó El vencedor y es la historia de dos muchachos después que salen de la colimba y de la sujeción de uno al otro. Pero la novela que consiguió el éxito de público total fue La señora Ordóñez, de 1967, que es la historia de una burguesa. Su biografía, que es una biografía de una clase, la crisis de esa condición burguesa, un amor tardío y el desenlace trágico. Muchas minas se identificaron, según decía Martha Lynch, con el destino de la señora Ordóñez.